bueno chicas de nueva una vez más aquí dando dando hasta la chicha con chapa chapa hoy desde el sol de pulga bueno va al lado mío no pulga la vida sino pila vamos a ver ahí gordo eso yo voy a pasar detrás y los voy a reventar a los que están atrás de ustedes no se preocupe rene hace una limpieza social yo hago una limpieza me cruzo ahí falta checho por confirmar vea checho hubo logrado al fin que bueno que bueno y raguetti también se había caído raguetti lo vi caído como dos veces sí 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 logro conectar yo no pude bajar el tiempo a los tiempos que estábamos haciendo no sé me pifié no como que con la presión porque ya saben que la oficial la fama en la vida se desconectó uno pero vaya señores cuida curva uno chicos pero va muy cerrado no voy a penalizar porque me metí por fuera porque no me pegar Gracias, gordo No, me voy a penalizar esta vaina No, por ser precavido Ahí me clavó los dos segundos Y otra vez No Voy a jugar Pac-Man más bien, Mario Bros Uy, ¿quién fue ese? Uy, no, se metió uno muy mal Uy, se metió uno pero pésimo en la chicana Y se llevó a dos ahí No, sí Yo alcancé a pasar yo ahí Lo que acabo de decir Me saqué dos autos que se estaban cruzando ahí encima Pero Pulga vas adelante mío, sí Sí, voy adelante pero con cinco segundos de penetración ya No, qué tristeza, hermano Te da dos, ni siquiera uno No, este tira el tiro de a dos mínimo En esta pista es asqueroso Sí, es horrible 11 segundos, puede creer No Delante suyo, ¿quién más tiene? 5 y 1 Muy bien Sí, 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 sí Acá atrás llevo una buena Left side You're good, all clear Half length back Watch right, got a car right He's clear Oh, no, I'm going to penalty here I'm running That's easy Si, 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 si Tranqui, tranqui Ahí está para que me pase Me pase de la frenada Si Para una pista como esta El Opel lleva la ventaja Total Si, increíble como salía ahí ¿Te diste cuenta? Es que no se va de cola Mi carro se siente que se va horrible El balance frenado, ¿Cuánto tienes? Si 58 No, huevos, ¿Cuál es 60? No, 60 se clava horrible, te va peor A nosotros va bien con 60 No, no, como lo tengo está bien Yo lo trabajé en 60 al comienzo en la práctica Y se clava y se va de cola Pero, de una Ah Ahí va René ¿Te sonó? Si, me sonó Me sonó, maldición Ahí te vi Ahí te vi Ahí te vi Si Si, me tocaste pero no pasó nada No, no pasó nada No, yo toque a Paragüita Y nos salimos un poquito ahí Pero bueno Si, te vi Yo voy atrás tuyo Alejo Uy no, me tocó soltar Este man se metió horrible Si Se metió mal ahí No, a mi si uno El del lado No sé quién es Si, si, si Es que te vi Estaba mirando para atrás Si Una pierna detrás Tienes dos piernas detrás Nooo La izquierda Estás segura ¿Qué pasó compañero? De nuevo te voy a terminar? Si, voy a terminar como con 80 segundos Ah, me vale madre No, de verdad, en serio No entiendo por qué No, no, tranquilo, tranquilo No, no, no entiendo por qué No entiendo por qué Cabeza fría, cabeza fría Che Ya Bate mi, haz de último Mira, con decirte que Con decirte que Con decirte que yo voy con los Con los paragrisas prendidos No sé en qué momento los prendí Y no encuentro ningún botón para apagarlos Ahí estoy con la hueá prendida No Una pierna detrás Algo de la izquierda Cuál es la línea Cuál es la línea Una pierna detrás Algo de la izquierda Algo de la izquierda Algo de la izquierda No, me va a penalizar Cuidado, el compañero se metió por dentro ¿Estás cerrado? Vengo por tu derecha Sí Pase Aquí ya no hice nada en esta carrera Ahí me va a penalizar lejos No, una vez que se debo No, no sé si Tres la espalda Tres la espalda Tres la espalda a la izquierda. Estás listo. Una línea atrás, dos líneas detrás. Tipalma me tiró a la mierda literalmente con un choque. No, tin. Uy, me salvé. Creo que ya le dio pesar de mí. Veinte segundos, vea. Veinte segundos, yo tengo dieciséis ya y me quiere penalizar de nuevo. Tres me tiró. Tengo diecinueve. Me mandó tres segundos. A mí me mandó tres segundos, no puedo creer. A mí también. Ya me quiere penalizar de nuevo. Ah, no. Está loco esta cosa. Sí, esto no. Vamos a tener que desactivar el sistema de penalización, no sé, pero así no se puede jugar en estado externo. No sé si ya me quedé sin freno, qué carajos, pero ya no. A mí ya tampoco me frena lo mismo. No, no frena lo mismo, cierto. No, el agarre, el neumático ya tiene bastante menos... Ah, penalíceme todo lo que quiera, ya me vale madres. Otra vez. Veintidós segundos. Veintidós segundos. Veintidós tiene compañero? Sí, ya. Muerto. Sí, yo también. O sea, tengo un cuarto de vuelta penalizada. No, 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 no. Un tercio. Ay, casi. Casi hago... Pero por esa perdí una posición yo le pongo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. De quinto y ahí empiezan a pasar Sexto, octavo Y tenía ritmo pasar adelante Yo no tenía ritmo para ir A ningún lado Me tiré un segundo más Séptimo no más Yo no voy hasta el momento Yo voy sexto Yo quedo delante mío Décimo Con las penalizaciones Es que me panizaron en seis segundos Pero mentiras Vamos a ver si se da vuelta Si se da vuelta Para el otro lado Voy a revisar mis pedales ¿Qué pasó? Pinche chicana Donde más tuve penalización fue en la chicanea atrás de la del brinco Si Yo también Nada hermano Tenía ritmo Pero bueno Yo clasifique atrás y terminé más adelante De hecho en un momento estaba sexto Estaba atrás tuyo Bueno no Cuarenta nueve Estaba con los de adelante Los de arriba En tiempos Eso Eso